El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 7 de Junio, Salmo 4. Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mi angustia, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondada ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado. Por eso en él confío. Así que tiemblen y no pequen. Mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos, si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros.